Fondio Pilato, como procurador y administrador de justicia judea, he dictado las siguientes penas de muerte que se ejecutarán en el monte de la Calavera. Crucivisión y muerte a Dimas. Por homicidios, robos y constituir un peligro para la paz ciudadana. Crucivisión y muerte a Gesta. Por alta traición a Roma, estafadón de numerosas cantidades de dinero que corresponde a lo que se ha de dar como tributo al pueblo. Crucivisión y muerte a Jesús de Nazaret por haberse hecho el Hijo de Dios. Esta condena viene respaldada por el pueblo y unánimemente ha pedido la muerte del que llaman vecinos. Dios, Fondio Pilato, gobernador y procurador de justicia judea, según el poder recibido por nuestro emperador en Roma. Proceder. Que comience el acudimixar. Que comience el acudimixar. Yo no lo sé. Yo tampoco, por si no. Pero que no le van a pinchar ni nada, ¿eh? Es todo de broma. Gracias. No lo sé. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Todos esperan que hagas uno de tu destinar. Sí, como dices, ¡eres el hijo de Dios! Déjale morir en paz. No te comparezcas de él, sino de todos los incautos que han creído en su palabra. La verdad que dices. Eloy. Eloy. Que me arde San Pablo. Mira, me la mando a Elías. Déjalo, a ver si baja Elías a salvarle. ¡Alto! Déjales pasar. Con la familia de Galicia. Sí. Sí. Que me arde San Pablo. Con la familia de Galicia. ¡Vamos! 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 Madre, ahí tienes la tienda. 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 Leaco. Padre. En tus manos. Recomiendo. Mi Espíritu. Recomiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.